Ahora, hermanas, pongámonos serios porque les quiero informar que ya se va a estrenar la nueva temporada de Asuntos de Familia a partir del 10 de julio. Vamos a ver. Enfrentamos desafíos en nuestras vidas, especialmente en nuestras familias. Discusiones, rechazos, traiciones y mentiras. Tener a alguien cerca que te escuche, te apoye y te guíe y te dará la fuerza y determinación para salir adelante. Porque al final todos son Asuntos de Familia. Nueva temporada. Este lunes 3 p.m. en imagen televisión. ¡Buenísimo! Yo que ustedes no me lo perdía porque en esta nueva temporada ¿qué va a pasar en Asuntos de Familia? Se van a abordar los temas que viven los famosos, que disfrutamos en los espectáculos, pero que también la gente real en casa lo vive y entonces son aterrizados a situaciones que día a día vivimos todos. Ahora, el horario es todos los días, de lunes a viernes, a partir del 10 de julio, de 3 a 4 de la tarde. Y por ende, de primera mano cambia y nos vamos de 4 a 6 y media de la tarde. ¡Buen horario! ¡Buen horario! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oigan!